Es muy difícil mantenerse el camino de la virtud, sobre todo para nosotros, los imperfectos. Luchas continuamente contra tu instinto natural, pero la realidad no te deja quedarte en el camino del bien, una vez y otra vez y otra vez, hasta que te das cuenta de que nadie va a valorar tus esfuerzos, de que el resto del mundo, los virtuosos, no van a entender ni a sentir tu desesperación, tu dolor, de que lo mejor es abandonarse. Gracias. 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 Gracias.